Hola, ¿qué tal? Soy su compañero, amigo y colega, Juan Medrano Morales, especialista en legislación médico-dontológica y ciencias forenses. Bueno, pues hoy el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas me hace la participación, como miembro de él también, y muy gustoso de estar el día con ustedes compartiendo una temática tan importante en la vida del cirujano dentista. Bueno, soy académico de formación de hace más 32 años, he estado en varias instituciones de prestigio, soy perito privado y bueno, pues muy gustoso de estar el día de hoy con ustedes compartiendo todo esto. Bien, vamos a dar inicio a la temática que nos invita sobre legislación médico-dontológica y nuestra participación en las ciencias periciales o ciencias forenses. El objetivo precisamente es conocer los límites de actuación que debemos de tener durante la práctica odontológica, estomatológica general o en un momento dado de especialidad, pero sin escapar a todos los elementos de aportación que tenemos nosotros en auxilio. Aquellas instituciones que tratan sobre controversia médica, que hablaremos sobre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, o la parte ejecutoria o judicial que es el Ministerio Público. Hemos de dar cuenta que este tipo de conocimiento le involucra a todas las áreas y profesiones, inclusive aquellas que se consideran profesiones a nivel medio superior. También hay peritos técnicos en las diferentes ciencias del saber, ingeniería, no sólo la medicina, la abogacía, la psicología, cualquier tipo de profesión, ya de ahí que nos involucra en lo que es la salud en general del ser humano. Bien, vamos a hablar un poco sobre el concepto de legislación, que no es más que ese conjunto de reglas y que se establecen a través de una materia determinada o de una ciencia. En este caso, estaríamos abordando la parte de legislación sanitaria con ese conjunto de reglamentos que invitan y que constantemente están siendo modificables por el avance en la tecnología. Es muy importante conocer el marco jurídico, establecer nuestra lex artes o nuestra conducta en ello, pero también conocer los límites de actuación como prestadores de servicio, inclusive hasta como formadores o investigadores dentro de la misma área. De tal manera que nosotros debemos de entender que no estamos aislados en un consultorio dental, en una clínica o en un hospital, somos parte de un grupo multi e interdisciplinario. Aquí cabe acotar un poco lo de multidisciplinaridad, que habla sobre el área misma de la cual nos hemos formado y la interdisciplina que tiene que ver coadyuvar en esas áreas. Bien, de tal manera que nuestro trabajo va más allá de cavidad bucal. Todo esto está reglamentado desde la Carta Magna, como es la Constitución Política de los Estados Unidos, donde Estados Unidos mexicanos, y lo cual a nosotros nos reglamenta en derechos y obligaciones, pero también en deberes, que en un momento dado nosotros tenemos que dar cuenta. La participación del cirujano dentista ya durante varios años y del siglo pasado, se ha venido a través no solo de su reglamentación, sino del Plan Nacional de Desarrollo, que en cada situación le compete, el mismo Plan Nacional de Salud Bucal y todo aquel programa sobre el ejercicio de la profesión de la investigación o formación. Bien, nosotros somos una república y como tal tenemos tres poderes. Esto es importante para conocer quién representa el poder ejecutivo, judicial y legislativo, en el cual judicial y legislativo nosotros participamos activamente cuando tenemos la formación en ello. El primer garantía individual que acota ello es hablar del derecho a la protección de la salud y esto está tipificado en el artículo cuarto constitucional, fracción tercera. Siendo no prestadores de servicio, nosotros tenemos la obligación y el derecho de solicitar servicios de atención, si competente y de calidad en ello y actualizada. Bien, parte de ello, la máxima reglamentación en materia de salud, sin duda, es la Ley General de Salud. Y bueno, de ello nos hace una connotación en cuáles son esos servicios que nosotros, al otorgarnos una patente como es la cédula profesional, debemos nosotros de dar cuenta de ello. Y entonces, estos cuatro servicios de los cuales se hacen patentes, habla sobre aspectos preventivos del área de lo que es el sistema estomatognático, así como todo lo que involucra a esos órganos relacionados con ese sistema estomatognático o cavidad bucal. El área de lo que es los servicios curativos, la rehabilitación y los paliativos, que aquí pudiera entenderse ese concepto como algo de hablarle bien o bonito solo algunas cosas que quisiera el paciente escuchar de su diagnóstico pronóstico plan de tratamiento. Sin embargo, es importante de alguna forma repasar este último que nos habla sobre el trabajo interdisciplinario y de calidad que se le debe de otorgar al paciente o aquel sujeto el cual solicita una consulta, puede ser al primer nivel, segundo, tercer nivel de atención, más adelante hablaré de estos niveles de atención. Pero aquí hay algo bien importante, se habla de lo que es la clínica del dolor en el ámbito de nuestra área, de aquellos síntomas y signos físicos que determinan no sólo el trastorno o el padecimiento o la enfermedad por el cual solicita esa consulta el paciente, los aspectos emocionales, y no es que seamos terapéuticas, pero de alguna forma debemos de atender, porque si bien en la medicina hipocrática nos habla de que todo trastorno o enfermedad que en un sujeto se presenta tiene ese aspecto emocional el cual debemos de atender en un momento hasta donde sea de nuestra competencia o tener esa interconsulta o referencia con el profesional. De alguna forma nuestra labor es muy amplia y es de riesgo, hoy por hoy nos damos cuenta de ello, aunque no se marca hasta hoy en esta modificación a ley con estos cuidados paliativos. Nosotros somos los expertos, así como los médicos, en lo que es la parte anatómica y la fisiopatología del sujeto, nada más que nuestra especialización está en cavidad bucal y en cabeza y cuello, a diferencia de algunas otras ciencias que nosotros tenemos la multidisciplina y la interdisciplina, pues con prácticamente todas las más cercanas, otorremiología, la parte de oftalmología, pero la parte de neurociencia o neurocirugía y bueno, todo lo que confiere al ser humano. Sin embargo, la cavidad bucal no está alejada de lo que es la relación con los demás órganos vitales del cuerpo humano. De ahí todo esto habla sobre la labor que debemos de tener como promotores de la salud cuando en cualquier consulta que se nos ha solicitado como capacitadores o como docentes tengamos esa obligación y ese deber de compartir y de formar. Los terceros niveles de atención que tenemos prácticamente en lo que es nuestra profesión habla sobre el aspecto de una atención mayoritaria en lo que es consultorios privados. Los consultorios privados, como podemos ver, pues es el quien recibe la mayor población de atención a solicitar y la mayor responsabilidad. La responsabilidad compartida según nivel de atención estaríamos hablando de clínicas de especialidad privadas, institucionales o públicas. Y el tercer nivel de atención que ahora tenemos mayor actividad ya de hace unos 15 o 20 años es el de hospitales donde está integrado un departamento de estomatología, ya sea por la generalidad de su conocimiento en ella o la especialización en ella. Bien, todo esto tiene un marco jurídico de ser y aquí no me voy a detener mucho, nada más es una plantilla la que ustedes deben de conocer de dónde se establece esta regulación a través del derecho a la protección de la salud, al ejercicio profesional y a las obligaciones que tiene el Poder Ejecutivo ya antes mencionado y el Legislativo de crear instituciones, comisiones las cuales atiendan todo tipo de controversia o discrepancia que se dé por la prestación de este servicio en los tres niveles ya abordados. De hecho, bueno, pues están los documentos ahí los cuales siguen definitivamente actualizándose de acuerdo a esa tecnología de avance. Y bueno, y nosotros tenemos la obligación de ser estudiantes eternos con una responsabilidad mientras estemos frente a un ser humano, sea cual sea la edad y la condición de ella y de lo cual nosotros debemos de estar competentes para otorgar un servicio de calidad con responsabilidad social. Bien, rápidamente voy a abordar unos tópicos sobre lo que implica la legislación sanitaria en nuestra República Mexicana. De todo ello es un tema al cual podríamos ahondar sobre esto, pero bueno, en este caso es una generalidad de información la cual vengo a compartirle y de la cual de cada uno de ellos se desprende toda una temática que habría que especializarse, pues no tanto en ella, pero sí especializarse en lo que es la información. De ahí porque las certificación tan importante el día de hoy como la acreditación, he dado un pausa aquí, las certificaciones para los profesionales de la salud, las acreditaciones son para instituciones de formación profesional de pregrado, posgrado, como así las prestadoras de servicio y que hay todo un proceso de legislación para ello. Bien, activamente tenemos la parte de recabo de lo que son los datos en una consulta tan importante como es el expediente clínico, conocido como documentos médicos estomatológicos y que es clínico odontológico y que de ello hablaremos un poquitito más adelante. Importante lo que es la práctica de la prescripción de medicamentos básicos en nuestra área y de la cual debemos de ser doctos en ella y expertos para ello. También hay toda una temática hablar de farmacoterapia en ello, que bueno aquí en el colegio ya hemos tenido los expertos en ello y que pueden ser consultados. Los aspectos de los insumos son muy importantes en ello, en su calidad de uso y bioseguridad de ello. La cuestión de verificación sanitaria en los establecimientos también está reglamentada y bueno tenemos la orientación en ello como las relaciones en ello para acercar a aquellas personas si no hay una desorientación al igual que en la certificación profesional. El asunto de la responsabilidad profesional es muy importante porque pensamos que nada más es una, tenemos cinco tipos de responsabilidad profesional que las veremos conforme vayamos avanzando en ello y algo bien importante sobre el consentir no autorizar. El consentimiento informado que se plasma en un documento llamado como tal es acredita la información sencilla y clara suficiente sobre el prestador para con solicitar la consulta y la cual deberá de estar plasmada en un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento perfectamente bien fundamentado. Eso no exime la responsabilidad del profesional en cuanto a lo que en un momento dado se suscite como riesgo inherente que bueno también es un tema que hablar más allá sobre eventos adversos y de lo cual tenemos también información en el colegio para ello y de su servidor. Bien, ya hay artículos que se han publicado sobre esto de manera seria y hay clínicas también de atención en cada una de las especialidades. El aspecto de moda como podríamos decir de implantes lamentablemente tenemos ahorita en estadística tanto a nivel ministerio público como de CONAMED que desafortunadamente se está intruyendo en la especialidad aquellos que se preparan a través de un curso sin embargo no están competentemente y tienen el adiestramiento y bueno hemos tenido que participar ya en varios a nivel conciliatorio como judicial sobre estos aspectos y estableciendo dictámenes. Hoy aviso de privacidad o la confidencialidad que antes era muy común tenerlo a través de la palabra ahora se tiene que plasmar en los documentos lo que es la tutela del secreto profesional y en este caso pues el secreto profesional médico odontológico. La investigación de ensayos clínicos, aquella ciencia que no investiga, no experimenta, sino que investiga, si no investiga pues no hay avance en ello y bueno sin importar al profesional de la salud y a sus auxiliares todos aquellos riesgos profesionales que en un momento dado nos acota como reglamentación y que más adelante veremos los documentos. Rápidamente vamos a ubicar dónde estamos como odontología, estomatología o como ciencia en la medicina estomatológica. Siempre se nos va a solicitar la autoridad como cualquier paciente en un momento que nosotros hayamos cumplido legalmente con la lexart. La lexart si no es más que tener el conocimiento necesario suficiente para ello, la técnica que debe de ser la actualizada, la depurada, la segura, la que existe el menos riesgo. Hoy hablamos de odontología mínimamente invasiva con todos los avances en ello y lo cual deberá estar certificado quien la practique. Y el arte no es elaborar prótesis de modelo sino es el arte, es el trato humano que no debemos descartarlo ante la atención de cualquier paciente el cual se nos solicita, reconociendo lo que debemos o no debemos hacer y lo que a insumos o elementos o recursos debemos de atender. Esa es la parte de atención médica. Tenemos la parte importante de formación docente que requiere de una capacitación y una formación en ello para aquellos que la hemos recibido por años y somos conscientes de ello de la responsabilidad. Entonces tenemos por un lado como prestadores de servicio, por otro tenemos la formación de nuevas generaciones a pregrado, posgrado y la otra que es la menos explorada por el cirujano dentista y a veces con temeridad porque piensan que se van a involucrar en aspectos donde ponga en peligro su profesión o inclusive el ejercicio profesional de ello. No, digo para aquellos que nos ya estamos incursionando en ello y tenemos año. La parte pericial resulta que la odontología o la odontestamolotología es de las tres ciencias que más requieren de la identificación como en la solución de malpraxis por algún tipo de intervención probada, esto a través de la atención médico odontológica o estomatológica. Las otras son ciencias auxiliares que coadyuvan por ejemplo en lo que es la criminología y la criminalística que habla sobre el aspecto de investigación del hogar donde se comité algún tipo de malpraxis o de delito y la criminología es el perfil en una vez psicológico que puede ser valorado en un momento dado. Ya en la odontología se han creado modelos de relación cirujano-dentista-paciente para poder prever o detectar todo esto y bueno, poder manejarlo y si no, bueno, interconsultar o cómo referirlo de manera amable ante este paciente con una problemática. Recuerden que estamos atendiendo la zona de intimidad que es la zona de la boca pero que además tiene relación definitiva con, al inicio lo decía, con los órganos vitales del cuerpo humano y que bueno, depende también el servicio y la salud integral de estos pacientes. Bien, no olvidemos de nuevo que entonces debemos de trabajar como un grupo multi e interdisciplinario en bien del paciente. Rápidamente vamos a revisar los títulos que se han venido actualizando para connotar a través de las universidades oficialmente establecidas que se le reconocen a aquel profesional que cursa un programa, un plan de estudio, el cual lo acredita como profesional en el área de la salud bucal. Aquí estamos pugnando todavía hoy por hoy porque se le dé ese crédito de formación lógicamente justificado en sus planes de estudio, no sólo como licenciado en odontología, como licenciado en cirugía dental, como médico odontólogo, como pueden ver ustedes el título no hay de odontólogo, no existe. Como tal, el de médico cirujano dentista considero yo por su etimología y por su formación que se le sea reconocido de esta manera y además por asuntos de tipo laboral son importantes en esto, que casi no se habla sobre ese crédito. Bien, tenemos esta la modificación a la norma 013 que es la propia de nuestra área entre otra reglamentación del 2015, ahora sí la más actualizada en materia de y vemos ahí todos los títulos que se le reconocen de manera pues ya científicamente probada pero también jurídicamente reconocida. Bien, es una pequeña portada de lo que es la norma oficial, pero bueno, es para ilustrar un poco todo ello. Hay tres aspectos que hablaba yo al inicio sobre derecho, deberes y obligación que uno como prestador de servicio debe de otorgar como docente y como inclusive perito en el área. Entonces, si bien tenemos derechos que podamos nosotros reclamar, antes debemos nosotros de cumplir con esos deberes que acota la parte de la ética profesional del deber de la formación, nosotros ante un ser humano. La parte de derecho, bueno, una vez se establece y se reclama cuando hemos cumplido con la parte de la obligación. La obligación es toda reglamentación inscrita precisamente en un documento el cual se establece en todo esto que hemos estado viendo, pero que además lo tomamos verdaderamente como es eso, una obligación que cumplir para hacer valer un deber y también acreditar el derecho que lo cual nosotros reclamamos. Todo esto parecía seguro, parecía árido, pero en realidad no es así. Es algo de lo que nosotros deberíamos de tener en formación desde muy temprana en nuestra formación en licenciatura y después se debe de actualizar ya cuando adquirimos una mayor prestación de servicio de riesgo como es la área quirúrgica o rehabilitadora, coadyuvando con prótesis maxilar, con cirugía maxilofacial, con aplicaciones de láser, implantología misma. Entonces, toda una serie de elementos y disciplinas que nosotros, si nos interesamos un poco más, veríamos que es parte de nuestra formación que muchas veces pues está totalmente ajena a ello. Ya de hecho esto se ha establecido como bioderecho, que es el bioderecho en todos los países del primer mundo y en México ya están, porque hay documentos inscritos que veremos más adelante donde hablan sobre la aplicación de derecho a favor de la vida. Y que bueno, hay un modelo de atención muy importante en ello que es bajo cuatro principios, los cuales en México ha sido de los países que más han valorado y han elogiado algunos otros países que no tienen este modelo de atención, el cual se basa en el principio de autonomía. ¿Qué es el principio de autonomía? Es el principio en el cual al paciente se le otorga la información sencilla y clara y suficiente sobre diagnóstico y plan de tratamiento y del cual él deberá de participar de forma informada. Ahora sí estamos hablando de ese documento previo que había yo explicado, que es el consentimiento informado. Al paciente se le otorga el derecho una vez informado de tomar decisiones por orientados con el experto y siempre buscando mejorar la calidad de vida de, lógicamente, de su persona. El principio de maleficencia pues nos habla de que no debemos de dañar al paciente, no hacer algo o no intentar hacer algo de lo cual yo no soy competente o tengo la experiencia o el adiestramiento suficiente. Entran los aspectos en responsabilidad de negligencia, impericia, premeditación, porque ya hablaremos más adelante. El aspecto de la beneficencia habla de ese control entre la parte ética científica del ex artis, donde nosotros debemos de entender que todo el conocimiento, la experiencia que hayamos ahondado sobre nuestra formación y nuestra práctica debemos de ofrecerse al paciente con sólo el objetivo de mejorar la calidad de vida hasta donde sea de nuestros límites y competencia. Y el principio de justicia no es salir con estandartes y diciendo que es la profesión modelo, que somos los mejores, no. Es la no discriminación también un tema que ha ahondado en la actualidad y que, bueno, no por condición de credo, por condición económica, por condición de, inclusive, de lenguaje o de apariencia, nosotros tengamos que estar discriminando, seleccionando a quién atender y a quién no. Bueno, esto habla de la parte bioética, lo que dice hoy de la ética profesional y que está plasmada en todo ese marco jurídico el cual venimos desarrollando. Todo esto tiene una fundamentación más allá en la participación de tercer nivel, cuando se habla de eutanasia, de inseminación artificial, de legislación sanitaria, del aspecto de ecología, la RPBI y nosotros debemos de cuidar y tenemos esa responsabilidad en educación ambiental de atenderla. Bien, es uno de los tantos documentos que podemos ver donde el colegio ha participado activamente, lo digo abiertamente, porque estos documentos se iniciaron en lo que fue los trabajos a finales del siglo pasado y se publicaron a principios de este siglo, en especial la Carta de Derechos del Cirujano Dentista en el 2003. Se lleva a cabo su trabajo y su publicación en el 2005. Para el 2006, el Código de Bioética para el Personal Relacionado a la Salud Bucal también se participa. Y, bueno, el colegio siempre ha sido activamente. Recordemos que este gran foro es el aniversario a los 50 años de participación, orgullosamente. Y, bueno, el colegio está presente ahí en todo, en todo lo que he estado hablando. Es un deber como colegio ya formado, autorizado y confiado por las autoridades para que precisamente nosotros demostremos el porqué tiene esa representación a nivel nacional e internacional. Pero no acaba. Esto continúa. Es un compromiso que aquellos que tenemos años en esto, con gusto lo hacemos, sacrificamos tiempo, sacrificamos muchas cosas que con gusto lo hacemos por nuestro gremio. Hay que dignificar al gremio, compañeros, eso sí se los pediría. Y, bueno, pues hagamos lo mejor que podamos y lo que no, mejor compartámonos para que no pongamos en riesgo ninguna vida. La cual, bueno, pues la mentalidad ha cambiado. Pero definitivamente lo sabemos y eso ustedes lo saben. ¿Hacia dónde van? Hacia los aspectos jurídico-administrativos. Si un paciente no percibe, no es bien informado, se le engaña, se le hace fraude. El paciente, pues tiene el derecho a quejarse, a querellarse, a denunciar y el último punto, previa averiguación a todo esto de los hechos declaratorios, sería la demanda formal de ello. Que hablaremos un poquitito más adelante, pues a quién le compete esta demanda. Solo nada más dando una pequeña panorama sobre lo que es el marco jurídico, no andaré por qué hablar de cada uno de estos artículos y esto, pero sí esquematizándolos por qué existe seguridad social en nuestro país, pues acota este cuarto constitucional, el quinto la toma de ejercicio, el 20 habla sobre la participación como peritos en juicios orales, que ahora ya vamos a ser llamados. No se nos van a obligar, pero es un deber que debemos de... y de alguna forma no es más que exponer nuestra ciencia y nuestra técnica en favor de evaluar, no de criticar, algún tipo de caso que no se nos haga llegar. Bien, el artículo 73, todo lo que fue a la herramientación en materia de salud y en todas, pues se tendrá que llevar al Congreso de la Unión, ahí será revisado. Y las dos instancias jurídicas o medios que podemos nosotros tener que dar cuenta de ello, que es la Comisión Nacional del Vitraje Médico, acota en el 89, y el Ministerio Público en la parte judicial. De todo esto, lo que se nos solicita son la misma documentación y probar nuestra personalidad jurídica de que realmente somos cirujanos dentistas, de práctica general, que nos da el derecho a ello con responsabilidad y cuando somos especialistas también a ello. Hablaremos más adelante de lo que es un intruismo profesional como lo que sería una usurpación de profesión que es muy diferente. Y lógicamente las consecuencias de ello igual. Bueno, hay todo un sistema acusatorio penal que se vino dando, el cual activamente debemos de prepararnos. Yo sé que los que están en sus consultores, en sus clínicas, es muy respetable lo que ellos puedan ejercer. Pero recuerden que tarde que temprano, y no es que yo esté dándoles la sal, pero tendrán que dar cuenta de ello o tenemos que dar cuenta como ya algunos y de alguna forma parte de lo que es esta actualización como las certificaciones son muy importantes para la probatoria de lo que nosotros como profesionales daremos cuenta de nuestro proceder. Hay un artículo ahí que se publicó ya también sobre, tuvieron la oportunidad en la revista de la PAUNAM, sobre hablar un poco ya más relajado sobre lo que es la importancia de los juicios orales en nuestro país. Y bueno, los invitamos y si no, los tendremos aquí en el colegio para su consulta. La parte de la Ley General de Salud y todos, en especial un artículo que está en color rojo, lo veremos, ahí ven que está lo de autorización de certificaciones, vemos en leyenda y textualmente dice que los servicios de salud por instancias de instituciones de salud tendrán la definición y en qué serán recibidas las quejas, sí, por quiénes y por quiénes deberán de ser atendidas. Bien, algunas de las otras ahora ya se esquematiza en esta transparencia, pues cuáles son esos órganos a los cuales nosotros en un momento podamos ser llamados y no debemos de tener temeridad teniendo asesorados y que hay precisamente la Academia de Peritos en el colegio y bueno, parte de ellos que manejamos todo esto, pues debemos dar la asesoría jurídica administrativa, que son parte de los beneficios que les otorgamos en el Colegio Nacional. Bien, de manera ya institucional, la parte de las, que a veces se confunde de algunas instancias como es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que si recibe las quejas médicas, sí, pero es por la prestación de servicios médicos, medio alternos. La PGJ que habla sobre ministerios públicos, órganos auxiliares para ello y lo que es Comisión Nacional de Derechos Humanos, que difícilmente un cirujano estará ahí porque habla de violación de derechos humanos. La negativa de una atención no justificada pudiera darse en ello cuando no se ha prestado el servicio y entonces si podría acotar a lo que son derechos humanos o el faltarle el respeto a un paciente insultándolo por su apariencia o discriminándolo, también le compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo espero que con esto, lo que es la explicación, cuál es su atribución de la CONAMED, pues es la prestación de servicios médicos y lo que hay en leyenda ahí. Y ahí es la demostración de cómo se dio lo que es el Ministerio Público, en qué condiciones se dio y cuáles son los actos que faltó a responsabilidad y los tipos ante la prestación de una denuncia. Ahí se maneja como denuncia el Ministerio Público, como querella en CONAMED, no hay demandas, hay quejas. La demanda vendrá después de una averiguación previa en una instancia o en otra. Y bueno, esto es muy amplio, por eso se otorga un curso aquí ya un poquitito para ahondar más sobre esto. Hay una serie de artículos que ustedes tendrán la oportunidad para ser revisados de toda esta temática que les he hablado. Y bueno, me gustó ilustrarla, espero no cansar con toda esta información, pero que es clave, es importante para que ustedes con detenimiento ya lo vayan ustedes observando. Y bueno, pues aquí estamos para asesorarlos. Entramos a la parte de lo que es la COFEPRIS. La COFEPRIS decíamos que es la Comisión Federal de Protección y Regulación Sanitaria, que tiene una situación federativa, de la cual es encargada de todo aquel establecimiento que tenga que ver con un riesgo sanitario, tendrá la facultad primeramente de supervisar y luego de verificar. Y bueno, ¿qué verifica? A más adelante veremos cuáles son esos aspectos, tanto en insumos, en recursos, en instalaciones, como en personal, que el cual presta, como en RPB, que son riesgos peligrosos biológico infecciosos. Bien, esta es una, vamos a llamarle una orientación guía de cómo se lleva a cabo la supervisión y verificación sanitaria rápidamente, cuáles son las visitas que se hacen de forma aleatoria, dirigida o específica. Todo esto está tipificado en la Ley General de Salud y en el reglamento de la misma institución. Bien, tenemos aquí un poco ya más específico cuándo, en qué días son, cómo se programa, si es aleatoria, por qué, por denuncia o porque hubo algún tipo de revisión por la misma, y no necesariamente, bueno, pues que estén buscando a quién poder molestar o a quién supervisar de forma inadecuada. Esta es, y aquí sí me voy a detener un poco, porque la pregunta sería, ¿y qué me van a revisar? ¿Sí? Y bajo qué condiciones. Recordemos que debe de haber primeramente una persona que sea autorizada con gafet y con uniforme por parte de la COFEPRIS y de la cual me va a tener que dar un oficio el cual justifique su presencia ahí. Si no es así, no permitan ustedes que ingrese a su propiedad privada como consultorio clínica. Ese es su derecho. Así como vamos a ver ahorita, más adelante, cuáles son los derechos que nos acotan, cuáles son los deberes y obligaciones que tenemos para aquel que en un momento dado va a solicitar la revisión de todos estos elementos que estamos viendo aquí a pantalla y de lo cual no les deberán de pedir más. Toda esta información está actualizada. Y bueno, ya decía yo que el tema lleva para invitar y es muy amplio. Bien, de tal manera que vamos a continuar también, por ejemplo, cómo se lleva a cabo todo ese procedimiento desde que llegue el verificador, desde que se presenta, no dejarlo pasar hasta que me muestre el documento oficio de es supervisión, no es verificación. Supervisión significa que va una vez autorizado a revisar todos los elementos antes expuestos y después de que vea las irregularidades y nos las haga ver y el tiempo prudente para poder nosotros mejorar esto, de tal manera que ahora sí vendrá la supervisión a un periodo de un mes, dos meses, dependiendo de lo que hayamos acordado con la autoridad y de tal manera ahora sí vendrá la supervisión y si no está cumplida en el tiempo ya acordado, vendrán las sanciones, que de ello también traigo aquí adelante, pero bueno, tampoco se trata otra vez. La plática, tenemos que decir la enfermedad, mostrar el padecimiento, pero también decir cuál es el tratamiento a seguir, de ello, de eso se trata. Las pláticas nunca deben de ser temerarias, deben de ser informativas y formativas en su momento cuando se establece pues un estudio un poquitito ya más avanzado. Ahí podemos ver que no sólo es en ciudades metropolitanas principales, sino en aquellos lugares de municipios y todo ello debe de haber una representatividad de estas oficinas, puesto que el riesgo sanitario lo encontramos en todo lugar donde se preste un servicio de atención médica, en este caso médico o odontológico. Siempre manejenlo así porque nuestra profesión ha sido menospreciada como una profesión técnico-científica y es una profesión ciencia que no es parte de la medicina, así es una ciencia disciplina del área médica más no de la medicina y por eso tiene sus disciplinas de especialización. Bien, aquí hay algunos aspectos que bueno, ya los verán ustedes con calma, no nos vale detener ya que hay otra temática que tenemos que revisar y que es muy importante por el tiempo que tenemos manejado y bueno pues apareciese ahí las imágenes que hablaran por sí solas, pero bueno va de lo sencillo, de lo moderado hasta lo que ya puede ser negligente en un momento dado, pero bueno la reglamentación está ahí para conocerla y para de esa manera nosotros manejar una situación cuando se nos presente. Las multas, bueno, pues son claras, ¿no? Para todo que infringamos una reglamentación y eso es en todos lados, ¿no? No nada más nosotros hacemos un contrato por la compra de un algo, vamos a algún lugar y definitivamente, ahora yo siempre les digo, siempre estamos del otro lado del prestador, pero no nos ponemos del lado del usuario, en este caso del paciente, donde exigiríamos eso y más en un momento dado que se nos diera una atención humana, una atención competente y profesionalizada, sin perder el aspecto de la seriedad científica y bueno, dentro de su marco jurídico. Entonces, todo va de la mano. Finalmente, ya las situaciones de reincidencia se muestran ante esta sanción que ya sería lo máximo en cuestiones de clausura. Si no se demuestra la personalidad del prestador de servicio, no nada más sería la clausura, vendría la prisión que no alcanza fianza y bueno, y después vendrían las quejas que en un momento se presentaran o muchas veces se pone como denuncia de alguien que pudo darse cuenta que aquel que desea ser cirujano dentista con una serie de diplomas y todo eso que todos eran apócritos, le hayan causado algún tipo de lesión irreversible o irreversible en muchos de los casos. Hablaba yo de los implantes y no es que esté satanizando ello. Bien, tenemos, debe de exhibir siempre el supervisor sanitario, debe de exhibirnos una carta de derechos, las cuales se enumeran de esa manera para después entonces darle paso a nosotros, a esta persona que autorizablemente está, para que pueda hacer las revisiones pertinentes en el tiempo pertinente y bueno, aquí en el colegio otra vez, insisto, se les dará la orientación de ello, habrá una plática sobre esto ya dentro de poco y si no, bueno, pues se les dará en la forma particular esa información. Esta es la carta, es un folleto muy sencillo, como pueden ver los logotipos, pues viene de la institución seria de la Secretaría de Salud, del escudo del gobierno federal, que todo esto es prácticamente oficial. Y bueno, las obligaciones que tenemos nosotros una vez que en derecho se nos ha otorgado, sí, esta información. Esto no es para que ustedes, vamos, se lo aprendan, sí es importante la consulta. Son las normas oficiales que están vinculadas directamente con el ejercicio profesional médico odontológico y de los cuales cada una de ellas tienen cierta relevancia para el campo para el cual se han promulgado y se han actualizado. Vemos del expediente, vemos del aspecto de rayos X, del RPBI, vemos lo que es propiamente la de enfermedades bucodentales y bueno, también de ella, inclusive del expediente electrónico ahorita, que bueno, es algo innovado, que está todavía ya tomándose la seriedad para ello. Bueno, una pequeña pausa, sé que es mucha información, pero con gusto, yo se las trato de que sea lo más sencilla, clara y práctica. Y bueno, aquí no ha leído a Jorge Bucay. Y hay que atrevernos, hay que atrevernos de ver a sus compañeros a ser cada vez mejores personas, mejores profesionales. Y bueno, pues esta es la invitación para dignificar a nuestro gremio y a quién representemos nosotros como instituciones. Bueno, tenemos la parte de riesgos profesionales. Aquí escapa muchas veces que pensamos que durante mucho tiempo hemos estado llevando a cabo consultas con barreras de protección, pero nos olvidamos de nosotros en lo que es nuestra protección, como son las inmunizaciones. Esa es una obligación y es un deber, pero también es un derecho que las instituciones médicas no las faciliten. Y bueno, ese es el cuadro de inmunizaciones que hay que atender. Hay una cartilla para cual nosotros debemos de tener. Y bueno, antes de vacunarme, bueno, pues tenía una apariencia diferente, ¿no? Tal vez no he cambiado mucho, pero creo que me siento mejor. No, en ese aspecto. Y bueno, pues hablamos de lo que tenemos que constatar. Ahí está mi cartilla. Ya en el 2017 cierro toda esta inmunización y bueno, y lo que venga. Y gracias a eso voy a decirles que aún con las barreras de protección, pues siempre estamos en riesgo. Somos personales sumamente en riesgo. En ocasiones de otras áreas médicas que no están tan cercanos a una zona de intimidad y de foco que podemos encontrar de todo y para todo. Las cartillas son no nada más para el personal de salud, es para todos los individuos y personas que radican en la República Mexicana. Ahí vienen hasta por colores, edades y bueno, sería bueno que acotaran a lo que es la medicina preventiva. Hay algo bien importante sobre entrando al tema de certificación. Se publicó en una revista indexada y bueno, ya de mucho prestigio de años en el mercado, un artículo sobre la información sencilla, clara y actualizada sobre la importancia de la certificación en ontología mexicana. Y no pensar que es un negocio de gremios. Esto créanme lo que es más serio de lo que se imagina. Y hoy por hoy, bueno, condicionan a muchos compañeros en sus trabajos institucionales. Y bueno, esto ya más claro no puede ser por la gran participación que ha tenido el Colegio Nacional y también la ADM, también nuestros hermanos de colegio que han trabajado del brazo y de mano para conseguir esta carta de idoneidad que no es fácil. Duró más de ocho años con las autoridades y bueno, pues que el que persevera alcanza y al final, pues tanto el colegio como la academia, la Asociación Dental Mexicana, perdón, bueno, pues también tiene esa carta de unidad que están ya por refrendarla y bueno, ya se entregó el reporte que nos solicita la autoridad máxima, que es la Dirección General de Profesiones, la cual representa a la Secretaría de Educación Pública en materia de profesiones. Este cuadro que están ustedes viendo, una vez que nos hemos acreditado con un examen de certificación hasta su servidor, después viene la recertificación que es nada más en base a 200 puntos, los cuales debemos de llevar a cabo a través de simposios, colegios, cursos, publicaciones, toda una serie de temática a la cual se estableció en acuerdo con lo antes mencionado y bueno, se suman, créanme que estos 200 puntos en un año para aquel que está comprometido con su profesión y su gremio los podrá, vamos, sumar y hasta más después decirles aquí tengo más orgullosamente. Y bueno, recuerden que mientras toquemos un paciente, en cualquiera de los niveles de atención tenemos esta gran responsabilidad de estar certificados como también recertificados y que además esto trae un impacto laboral tremendo. Hubo una propuesta ante el Senado sobre esto porque tal parece que si no nos lo hacen obligatorio, tal parece que no lo entendemos de otra manera y se lo digo porque aquellos que estamos pendientes en todo esto y siempre mejorando y haciendo valer al gremio odontológico que es responsable y que participa y todo eso activamente en todo este tipo de temas. Bueno, pues ahí está la propuesta, va por muy buen camino, ya se está volviendo, hay que mostrar que somos personas jurídicas, las cuales que lo que hablamos y exponemos pues lo tenemos en las manos y bueno, esta otra que con orgullo el año pasado yo me certifique como cualquier otro de los prospectos, créanme que no llevaba yo ventaja por ninguno porque si bien he participado en la oración de reactivos y validación a través de Ceneval, el examen siempre es seleccionado por ellos al finalizar, hablo de Ceneval en su departamento y bueno, es presentado a través de un examen el cual es riguroso de seis horas con un espacio de una hora y bueno, fue interesante porque además son casos clínicos, nos habla de cuatro áreas, la cual, bueno, hay toda una plática sobre esto, no me voy a detener y no es presunción lo que les estoy presentando, simplemente es el orgullo de que estamos cumpliendo de lo que hablamos y de lo que tratamos de compartir. Bien, está el reglamento de la ley en todo, todo esto es un extracto, es un compendio, de hecho hay una tesis sobre esto que se elaboró y bueno, pues hay mucha información, todos estos documentos están vigentes, los códigos de ética, de bioética, los cuales deberán, son muy estrictos cuando trabajamos a nivel institucional, créanme lo que nos cambia la vida y la orientación y no estoy menospreciando a aquellos que están en su consultorio ahí, pero sí es muy importante en qué, cómo debemos de participar y toda la responsabilidad y bueno, eso hace la diferencia entre ser un profesionista y ser un profesional, definitivamente. Esto que viene a continuación es la carta de los derechos del paciente que en un momento dado, bueno, de forma muy objetiva nos habla de ello, pero todo derecho que al paciente se le otorga ante los derechos de quien recibe esa prestación de servicio, pues se vuelve un deber y una obligación y bueno, esto inclusive en los asuntos de litigio son un fundamento jurídico para poderlos establecer y usar de manera justa, jurisprudencialmente, no de manera ventajosa, lo cual el paciente ya tiene bastante información. La CONAME como el colegio, nosotros y la ADM y todos los grupos oficialmente constituidos como son las universidades participaron en esta recomendación, así como en las cartas de cómo mejorar la práctica odontológica del DED 2003 y sigue vigente. Son cinco recomendaciones básicas para tener ese cambio de dignificar a la profesión y de prever en la medida de lo posible, pues la mala praxis y todo lo que conlleva ello. Bueno, ahí hay algunos capitulados de los cuales, bueno, pues agradezco que haya yo participado en lo que es el marco jurídico del Código de Bioética para el Personal Relacionado con la Salud Local y otros compañeros en los otros capitulados de este documento. Tenemos la parte de la reglamentación del artículo quinto también, porque un título, cómo se le reconoce y de verdad y por qué, si no lo tengo, caigo en una situación de profesión, la cual tiene una sanción, pues, bastante fuerte o hablar del intruismo, donde digo ser especialista y hago tratamientos de riesgo y todo esto y no, y bueno, pues ahí estoy intruyendo y que deberé de responsabilizarme sobre esas actividades. Bien, aquí es un del artículo 34, donde habla de la inconformidad y donde me hace claro por qué se me solicita que mis actividades cumplan con la Lex Artis, que no es bajo un ejercicio profesional competente, hábil y diestro y el trato humano. Eso es lo que significa técnica, ciencia y arte de la profesión. Y bueno, ahí ya interpretado ya de forma lo que es el derecho, pues ahí nos especifica cada uno de esos, de esas leyendas. Bien, aquí el Código Penal Federal en general, bueno, pues nos da cuenta en sus apartados, en un momento dado, que si somos sujetos de fundamentación de responsabilidad, pues tenemos que resarcir esos daños, ¿verdad? O esas lesiones que fueron causadas por descuidos o demostrarlas que no llevaba la intención de culpabilidad o de dolo, más bien de dolo y que se pueden prestar. La mayoría de los asuntos en medicina, cuando se establece la responsabilidad profesional por el que sea, es de tipo culposo, quiere decir que no existía la intencionalidad de hacerlo, que aunque hay casos también de la otra situación. Entonces, intruismo es intruir sobre algo de especialidad con actividades. Habla de implantología, por ejemplo. Un curso, un diplomado no me hace ser hábil y diestro para que yo pueda establecer actividades de riesgo y de suma riesgo donde ponen en peligro la vida del paciente por la delicadeza de esta área. Y la usurpación pues es definitivamente ejerzo sin título, diciendo que lo soy en el área médica, pues vaya que esto es muy delicado y es de lo más penalizado y definitivamente si es prisión de inmediato y después lo que haya que dar responsabilidad de ello. Bueno, viene en lo que es la parte de, ¿cómo se llama?, de lo que es usurpación, pues habla también no sólo de lo que son las actividades, sino también habla inclusive de portar insignias, de decir que tengo condecoraciones, etcétera, etcétera. Esto es muy serio ante instituciones de las cuales laboro y en un momento dado, pues ya no laboro y sin embargo me acredito que recibe papelería y uniforme de ello. Bueno, todo esto como pueden ver es muy amplio, pero bueno, se trata de darles una panorama. Este es un caso de una paciente que en un momento dado estuvo en Conamed. Este es un acta de Ministerio Público, la cual se llevó a cabo porque una vez que se probó que en Conamed que el cirujano dentista no era cirujano dentista, se puso a salvo los derechos de ello para que de parte judicial fuera ante un Ministerio Público y pudiera interponer ahora sí su denuncia, no su queja. Y bueno, son documentos que en los cursos yo los muestro, los tratamos con la debida confidencialidad y vamos, esto si acota lesiones es el ámbito penal, si acota nada más resarcimiento de daño o tiempos del paciente o materiales, entonces hablaríamos de la parte civil. Como pueden ver, la interpretación del derecho pues es muy amplio y bueno, cada uno de estos apartados que podemos ahí artículos, pues tendríamos que acotarlos en una información más detenida. En la parte de lo civil, recuerden que hay dos tipos de relaciones cuando un paciente solicita en un momento dado, si de nosotros hasta dónde estamos llevando a cabo esa relación, la parte contractual y extracontractual. La contractual nos contratan directamente, la extracontractual es, nos designan al paciente o al paciente se le designa quién lo deberá de atender. En las dos, la responsabilidad civil está presente definitivamente. Bien, esto es muy importante acotar que en un momento dado y no se hace y ya está tipificado que debe de haber un contrato por la prestación de servicios médicos odontológicos y el cual se debe de exhibir. Ya todos estos formatos, su servidor en un momento dado trabajó a través de una publicación y el colegio en un momento dado puede asesorar de esto, de cómo establecer hay un curso sobre expediente clínico, el cual debemos de ustedes de auxiliarlos y de guiarlos cuál sería su documentación de acuerdo al tipo de servicio que están otorgando y de acuerdo al nivel de atención. Y uno de ellos es precisamente este formato que se puede adecuar a lo que es su papelería. Y recuerden que casi no es común que en un momento dado el paciente, una vez que hayamos terminado, diga mañana le deposito, luego le pago, todavía no ha terminado, por lo tanto, o sea, nos condicionan a algo que nosotros noblemente jamás lo hicimos, ¿no? Si bien era solicitar el pago previo de los honorarios, pero porque está justificado por todo lo que implica la atención médico odontológica. Bueno, este es uno de los documentos, como puedo decir, por eso hay todo un curso. Hay publicaciones ya relacionadas con el ámbito de derecho, de legislación, de la intervención de peritaje, que bueno, también ya los tenemos ahí. Y bueno, ya casi a tres partes de esto he de decirle esta frase que es muy, pero muy gastada en el ámbito del derecho y muchas veces pues nos molestamos y hacemos el puchero de decir, pues es que yo no lo vi, a mí no me lo dieron, nunca me dijeron, no lo llevé en la facultad, en la escuela donde me formé, pero pues no exime puesto que nos dan una patente y la cual tenemos que dar cuenta de ello. La de protección de datos, aquí ya lo habíamos mencionado, nada más es para que en un momento dado diagrame yo que hay una ley de Federal de Protección de Datos y que bueno, también es muy sencillo cómo debemos de plasmar nosotros esta leyenda de forma práctica, entendible y lo cual cumple lo que es el secreto médico y lo de aviso de privacidad. Tenemos la historia clínica, estomatológica, cualquiera de ustedes y entonces la personalizamos mencionando al final de esta historia clínica, claro, son dos documentos, lo cual no es una historia clínica, es para acotar tiempos, ¿verdad? En esto es una imagen donde siempre se deberá de firmar cualquier documento el cual estemos utilizando durante la atención médica y el ejercicio profesional. Y bueno, ahí en leyenda está que manejamos datos sensibles, los cuales definitivamente pues tenemos que dar cuenta de ello, de la confidencialidad aparte de todos los elementos a ello. Aquí, por ejemplo, es una situación en la cual si me presentan este caso, pues yo no me atrevería a realizarlo, puedo tener conocimientos de ortopedia, de ortodoncia general, pero esto es prácticamente un caso para un grupo multidisciplinario, como lo podemos ver ahí, es un caso de los que hemos periciado con auxilio precisamente de los especialistas en ello y bueno, pues es de lo que yo les digo y que finalmente esto fue acotado a través de un peritaje y hubo que hacer el resarcimiento de daños por un colega, el cual pues se hizo pasar, intruyó, decir que él era especialista en ortodoncia y ortopedia y causó pues mayores alteraciones de las que en un momento dado el paciente tenía al inicio de su consulta o tratamiento, como podemos ver ahí. Bien, de estos hay casos en cirugía, en prótesis, en todas las áreas de la odontología y créanme que pues sí es muy lamentable ver todo esto, yo no soy ningún juez ni soy una persona que esté poniendo el dedo y mis colegas por el contrario, siempre los estoy invitando pues a que su trabajo sea profesionalizado y si en mí les es de ayuda lo que yo sé sobre estas áreas y bueno, pues adelante, ¿verdad? Compartírselas. Aquí hay un sesgo de orientación jurídica donde dice que se deberán de guardar cinco años el expediente y yo platicando con las autoridades en un momento y acotando a esta fundamentación que prescribe a los dos años de la última acción del acto médico probada lógicamente en la documentación y que es suficiente para que nosotros cualquier tratamiento que hayamos realizado en dos años veamos si fue causa del trabajo del prestador de servicio o si realmente hubo un riesgo inherente o fue las no recomendaciones seguidas de ese paciente porque a veces parece que el trabajar profesionalmente y hacer las cosas bien resulta que el paciente se deslinda de todo tipo de responsabilidad que él deberá de tener como en seguir las recomendaciones y los cuidados de lo que posteriormente su tratamiento se dieron. Estos son los conceptos que bueno, finalmente ya lo ha abordado de forma verbal, pero quiero decirles que es el concepto claro de lo que es una queja que recibe CONAMED una denuncia que el Ministerio Público y posteriormente una vez la averiguación de una queja o de una denuncia por los dos medios alternos acotaría lo que sería la demanda formal y entonces ya se establecería una sentencia, un peritaje o un arbitraje médico según el caso. Bien, aquí está lo de la parte documental, entramos a la parte documental, realmente aquí estamos viendo que hay toda una fundamentación sobre personalizar y aunque dice 5 años de conserva estamos con la autoridad viendo este tipo de situaciones porque lógicamente aunque es lo electrónico todavía no está muy familiarizado el cirujano dentista y las situaciones en llevar a cabo correctamente lo que es un expediente electrónico, lo digo a nivel institucional, privado, a nivel de formación también que bueno, finalmente todavía no está como muy manejado y muy experto en ello y todavía tenemos sesgos ahí. Pero finalmente estamos avanzando en ello, digo, hay cosas, la odontología de hoy no es la odontología de hace 30, 40 años para los que decimos somos de la vieja guardia y que recibimos esa trascendencia, esa vanguardia, pero con todo lo que implicaba ese cúmulo de responsabilidades que hoy por hoy pues tenemos. Finalmente yo dimensiono siempre que la documentación tiene una probatoria científico-técnica, una parte bioética como es el consentimiento, una parte administrativa de resguardo y un marco jurídico sobre el tema de ello, que es el único elemento a probar de nosotros el antes, el durante y el después sobre el trabajo realizado en tiempo, lugar y modo. Y que finalmente familias como la que vemos en la imagen, pues nos confían su salud, su tiempo y bueno, pues también su dinero, ¿verdad? Y que no pues debemos de defraudarlos. Finalmente otra vez tenemos ahí algunas publicaciones para que vean que esto no es nuevo y no nada más de su servidor sino también. Ahí está el manual que se publicó, estamos en esta segunda edición trabajando con toda la innovación que ha sido bastante y que hemos participado en ella como expediente electrónico. Realmente lo que es educación para la salud también tenemos ahí estas publicaciones orgullosamente, también que se dieron Soy tu cuerpo, trabajamos con dos médicos. Educación para la salud para concientizar de manera sencilla y clara y no tecnicismos a utilizar. Y bueno, todo esto está a la mano, han sido por librerías prestigiadas y también por revistas también indexadas. Y bueno, ya es un trabajo de más de 10 años y no más recuerdo yo ahorita, en lo cual yo me he dedicado y bueno, seguiré hasta donde se me permita, tanto en facultades como en salud, ¿verdad? Y bueno, que me quieran escuchar también el gremio. Y bueno, seguimos trabajando orgullosamente ahí, con tiempos y bueno, con caídas y levantadas como todo, pero ahí estamos. Y bueno, el colegio es una institución honorable, la cual nos permite tener estos espacios para poderles compartir a ustedes pues toda esta investigación y toda esta participación. Tenemos las modificaciones a las normas oficiales en materia de expediente, que es la temática. Aquí hay una situación en la cual en el 2008, cuando se venía antes de elaborar la norma oficial 024 del expediente, tuvimos participación ahí sobre que no había derechos absolutos. En la revista de Conamed se publicó, con esto de la ley de la transparencia, no es que estemos en contra, pero no me pueden dejar como prestador de servicio a la buena aventura o mala aventura de la intención del paciente, despojándome, porque esa es la palabra de la evidencia documental, como es el expediente clínico. Sin embargo, hay medios, hay formas de cómo poderles entregar una probatoria de ese trabajo, pero siempre en copia o un resumen clínico odontológico. Y para ello, por eso, se requería toda esta capacitación del manejo del expediente. Recordemos que lo vimos, esto es la parte interna de la norma oficial donde están los apartados sobre la numeral en lo que es el expediente clínico odontológico, aquí así. Son tres normas que debemos nosotros de conocer para poder establecer este cúmulo de expedientes al tipo de nivel de atención que nosotros estemos manejando. Toda esta información la tenemos en el colegio a disposición para que ustedes en un momento dado, si lo desean, tienen inquietud, pues se les haga llegar o ustedes físicamente podamos platicar. Aquí hay ciertas modificaciones en materia jurídica que se han estado realizando para que sea más específico el poder nosotros evaluar el trabajo, se nos evalúe y sólo habla de que sólo seré responsable a nivel de intervención. Esto se habla porque luego el paciente, sin antes consultar a su médico, decide ir y es su libre atención, pero lo que implica en riesgos que sea removido algún puente o algo porque se pierde la evidencia y entonces ya no es probatorio de ver si realmente se cometió una malpraxis o un tratamiento inadecuado. El concepto de expediente clínico ha sido muy amplio con toda la imaginología, todos los elementos de diagnóstico que en un momento dado nosotros tendremos que acotar a integrar. Y bueno, seguimos avanzando en ello. Recordemos que un expediente clínico no nada más se completa de una historia clínica. La historia clínica tiene su importancia, tiene su fundamentación, pero es parte de ese expediente clínico que en un momento dado nosotros debemos documentar con todos estos elementos que aparecen en pantalla y de los cuales, aunque aparezca ahí 2006, ya se me pasó ahí, ya tenemos, y además de ahí se fundamentó lo que son los formatos en la actual. Y bueno, seguimos trabajando porque si bien hay disciplinas que han avanzado, yo me allego de estos especialistas que amablemente colaboraron y siempre les di su crédito en esta obra y que bueno, seguiré yo contando con ellos porque son grandes amigos de muchos años, profesionales y que muy gustosos. Ellos están como luego en ocasiones uno participa en sus obras, que normalmente todos los que apoyaron aquí son autores de diferentes obras de su especialidad. Se trabajaron en un momento dado la parte electrónica, ahí está, no es mía, es de la institución la cual me dio formación y orgullosamente le exhibo porque finalmente pues es con fines de academia y de la cual, bueno, pues me hace una historia clínica de inicio electrónica muy bien, que acota lo que elementos jurídico-administrativos nos solicita. Claro que tiene sus fines al finalizar lo que es las firmas que deben llegar, pues con fines de formación, pero bueno, de ahí en fuera y todo puede ser utilizado en ámbito privado, claro, hecho a su no llevándome esta y poniendo el logotipo. Vean los cambios que hemos tenido de la documentación a través de los años, estas eran nuestras historias clínicas en los años 70s, 80s y bueno, pues era con lo que contamos, no había una reglamentación hasta el 81, hasta el 82, realmente sobre hablar y hasta el 86, de expediente clínico en general y hasta el 86, de hablar de una norma técnica mexicana sobre la elaboración del expediente clínico odontológico. Eso ya anteriormente lo puse en pantalla. Definitivamente, pues esto no es una historia clínica, presentamos esto y definitivamente, pues la autoridad nos dice esto no. Y eso se llama falta de obligación de medios. Entonces, sí tenemos que cuidar toda esa documentación probada. Todo lo que viene a continuación y rápidamente lo va a pasar, todo es el conjunto de formatos y documentos, como pueden ver, este es el diagrama oficial de la Organización Mundial de la Salud Europea. La nomenclatura que debemos de manejar y la simbología debe de ser internacional. A veces utilizamos en medios de identificación la parte del ortograma, que es un elemento muy importante como las radiografías y las fotografías, para hacer confrontas cuando llega un cuerpo en calidad de desconocido, ya fallecido o para una identificación. Y bueno, también los formatos del INSIFO, o antes se me fue INSIFO, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Pues llegamos la información, como les decía, es de la tercera ciencias más que aportan en el mundo la identificación. La primera es la dactiloscopía, la antropología física y nosotros la odontología. Bien, son los diferentes formatos que podemos acotar ahí, no solo de historias clínicas, fichas clínicas, si quieren llamar, sobre las diferentes disciplinas y que bueno, la segunda edición ya verá complementada. La historia de quino-odontopediatría definitivamente sí debe de ser una historia clínica como la de odontogeriatría, porque estamos hablando de dos condiciones médicas de edad y de condiciones de desarrollo metabólico muy diferentes a lo que sería lo común. Vamos, aquí finalmente dejamos del divorcio de la ortodoncia con la ortopedia y bueno, esa facilidad para elaborar una historia clínica que abarcara los tratamientos de ortodoncio que a veces se inician con ortopedia. Pero no escapamos a la solicitud de los exámenes de laboratorio en el aspecto radiológico que se están actualizando y el aspecto histológico como citológico que, bueno, ya no me voy a detener aquí, pero entendemos que es muy diferente entre una citología y un estudio histopatológico de esa citología, ¿verdad? Y bueno, el estudio radiológico hoy imagenológico. Y bueno, algo muy importante en esta fundamentación que habla sobre el por qué firmar. Los dos tenemos principios de corresponsabilidad a quien presta el servicio y quien lo recibe y de esa manera, pues, tendrá que acotarlo y ser exhibido. Además, ¿a quién se le otorga la custodia de la documentación? Pues, a la institución, ya lo decía, o al facultativo responsable de ello, si es el consultorio privado. Si es el público, bueno, es a la institución. Bien, todo esto está fundamentado como puedo manejarles. Es importante la información. Yo sé que no lo van a leer ahorita, después tendrán la pausa de ello. Aquí está el manual de clasificación internacional que precisamente habla sobre esa nomenclatura y exigencia que debemos de manejar. Para que en un momento así solicitado nuestro expediente por alguna condición, pues, sea entendible. Hablemos el mismo lenguaje técnico-científico. Así como vean ustedes también las guías de medidas de seguridad sobre evento adverso, que bueno, hoy por hoy siguen. En nuestro manual de control de infecciones, sí que se tiene todavía vigente hoy, de riesgos profesionales que son muy aplicados para las acreditaciones y revisiones sanitarias. Bueno, me tuve la libertad de elaborar también dentro del manual, pues, un examen de clínico-estomatológico donde ahí hay las nomenclaturas y las cuales nada más se integran, pero hay una guía para ello. Bueno, finalmente somos los expertos en este campo y la obligatoriedad, pues, es cumplir. El primer documento siempre he dicho, no necesariamente la historia clínica, llega por urgencia el paciente, entonces hay que elaborar formatos que se ajusten a ello, que ya se han elaborado, se tienen a disposición y se adecúan, como es este completo, una hoja frontal y al finalizar. Todo eso ha sido trabajo de investigación, no nada más ha sido creación de ello y hemos aportado nuestra parte como docente, académico, como tutor en un momento dado en diferentes instituciones. Hoy estoy terminando una tesis en la militar de algunos jóvenes que se van a titular sobre auditoría médica del expediente electrónico, cómo se lleva y bueno, pues, no hay que esconder nada, ni es presunción, simplemente es que seguimos continuadamente con ello. Está lo de la parte de consentimiento, ya la norma oficial 2015-013 trae inclusive un formato que bueno, si bien es que hay que hacerle ajustes, cumple en un 70% y nada más es puntualizar de acuerdo al tipo de servicio, pero bueno, ya se toma en cuenta. Hay toda la fundamentación, hemos elaborado varios formatos para simplificar el, vamos, el llenado de ello, el requisitado sin que el paciente se sienta que es agredido, pero no nada más está la parte de atención médica, también está la parte de investigación, este caso donde un reactivo de saliva para detectar carga viral por VIH-SIDA, se llevó a cabo en una institución también honorable y de la cual, bueno, tuvimos bastantes resultados sobre ello y a la empresa de Intervión, que es una empresa, digo, no es comercial, pero mexicana orgullosamente y que bueno, espero se siga consiguiendo estos kits para poder hacer una prueba preliminar sobre carga viral ante la sospecha por algún signo o síntoma que sin discriminar tenemos. La carta de autorización es muy diferente que la carta del consentimiento, se maneja como ingreso y egreso hospitalario y hoy en consultorios privados es egreso y habrá que elaborar esas cartas que ya también las vamos haciendo específicas, su fundamentación como pueden ver es distinta y los formatos se van dando. Otra cosa también que encontramos la parte de receta médica, se publicó algunos aspectos y que es importante nosotros quién la tipifica en lo que es la prescripción médica y si nosotros estamos dentro de ese grupo, claro que sí, y que no necesitamos una licencia sanitaria para prescribir lo que es el marco básico de farmacoterapia en nuestra área, solamente la cédula profesional acreditada, como dicen ahí, y la estructura de esas recetas y bueno, pues otra vez hay que dar ejemplo de ello y pues de quien les habla, ¿no? Y finalmente, bueno, que si se hace por triplicado, duplicado y ya. Tenemos el marco, digo, no voy a dar una clase de farmacología, pero sí darle una pauta a cuál es ese cuadro básico de nosotros en la odontología integral que debemos de manejar con lo que se prescribe ya en formato en el cuerpo de ella y que tenemos grandes publicaciones como la de la doctora María Teresa Espinoza Meléndez, que bueno, pues sin duda ha sido una de las obras más actualizadas en farmacoterapia clínica. Aquí se hizo una propuesta en un momento dado en mi alma mater y bueno, al final de ello se vio la guía de prescripción para que no hubiera dado como la fundamentación del formato que nos solicitan y bueno, formados como eso, las historias clínicas, bueno, esto es mucho, la nota de evolución que es la bitácora necesariamente del antes y durante y después. Hay ejemplos para que vean que no nada más es un formato, los vamos adecuando, otra vez recordar que no puede ser solicitado y bueno, el procedimiento de queja y en donde nos ubicamos de CONAMED ya ahorita premia el tiempo. Quisiera pedir una disculpa, sé que es demasiada información, pero todo esto es muy completo como pueden ver y eso que nada más es informativo. Entonces sí se requiere de una capacitación para ello y bueno, a través de un curso, que también el colegio es una oferta académica que tiene sobre esto y sobre lo que es expediente y todo lo que se relacione con el marco jurídico. Bien, esto lo pueden encontrar. Es lamentable, ya vemos ahí odontología, estas son fuentes directas de la Secretaría de Salud donde vemos cómo odontología ahí en un cuarto lugar y el no obtener atención sobre estos aspectos pues nos puede subir a los primeros lugares, definitivamente. Hemos hecho investigación a través de trabajos de tesis y todo eso, cómo están, vamos, requeridas en CONAMED, en el Ministerio Público, como denuncia, no nada más como quejas, sino como denuncias. Entonces, el ámbito y los motivos por los cuales se establecen quejas o denuncias está perfectamente documentado toda esta información. Hay estadísticas por años, nada más quisiera yo pasárselas de esa manera. Esto es lo que CONAMED en un momento del Ministerio Público nos hace ver que si tenemos el expediente, que cuáles son las medidas de seguridad, que no hayamos ponido en riesgo la vida del paciente, si somos competentes, si no causamos un intruismo o lo peor de todo, una usurpación. Y los resultados que no debemos nunca garantizar, puesto que no dependen nada más de nuestro trabajo, sino también de lo que ha compromiso el paciente en un momento dado, si tiene que ver. Bueno, lo tenemos por áreas, son de servicio, no de especialidad. Yo quisiera que no se satanizara los focos rojos que vemos ahí. Lo que pasa es que son las áreas de mayor riesgo y no es que sean los especialistas. Es el servicio que se está otorgando y que llega así a CONAMED y bueno, es una estadística que se saca. De hecho, pues hay todo un estudio más profundo de ello, que volvemos a lo mismo. Ya son años de trabajo, como ustedes pueden ver, y definitivamente pues es mucha la información en ello. Si se aclaran, si no se aclaran, si son procedentes o no las quejas, si desisten o no, porque a veces se van con intereses mezquinos los pacientes, buscando ganar cuando está desprotegido el profesional de la salud por no llevar el expediente clínico o no comprobar ese proceder, aunque haya sido adecuado. Pero bueno, hay de todo en todas las profesiones, pero a nosotros nos pegan mucho. Ahí entonces, pues por eso nos dimos a la tarea hace años, no para un frente de lucha, sino realmente el objetivo de todos los que hemos estado en esto, así como el colegio, pues ha sido de información, de capacitación y de participación. Las falsas expectativas se debe decirles que están pero al orden del día. O sea, el prometer algo que no, por medio de solos virtuales, hay que tener mucho cuidado con ello, porque realmente sí nos hace responsables y en un gran porcentaje. Ahí están las denuncias por responsabilidad profesional médica, los ministerios son muy parcos en esto. Esta es la situación de cómo se lleva a cabo un peritaje, quienes participan, un doctor en la materia y esto. Y bueno, ya rápidamente para ir cerrando, ahí está la fotografía del actual INSIFO, que participamos, se nos pide participación en un momento dado, como peritos externos, en identificación. Esta es nuestra antigua casa donde estudiamos mucho, que era el servicio médico forense, la casa de Tiochueco, le decían, porque a raíz del sismo del 85, y bueno, ya era justo. Todo esto que vemos como simplecia, a veces nos da alarma, nos da angustia, pues son elementos muy importantes en lo que es la identificación del sujeto, por filiación racial, por sexo, por sexo o género, para aquellos que en un momento dado se confunden, y por la parte de la edad cronológica, biológica. Todo esto que ustedes ven, digo, tiene una explicación fotográfica, tiene un porqué de intervención, pero ya andamos a la parte pericial y siempre se trabaja como grupo multidisciplinar. Entonces, el cirujano dentista está a ello. Esta es una propuesta ya para terminar de una ficha de identificación odontológica que sin mostrar en un momento dado todo el expediente clínico, si nosotros tuviéramos este formato conformado, nosotros pudiéramos entregar a la autoridad y de forma electrónica, sin un sobre especial ni nada, podemos documentar esto que ya tenemos en expediente o deberíamos de tener, y de lo cual manejaríamos nomenclatura en una hoja frontal, voy más rápido, y la hoja inversa, y hay una ciencia en la dirección estomatológica, donde se habla de queiloscopía, que es las rugas palatinas que se dejan impregnadas a través de los labios, y también como las huellas dactilares poder determinar a que en un momento dado hay una confronta de un sujeto presunto responsable, las huellas dactilares, una panorámica, una serie radiográfica, bueno, todo esto ustedes pueden permear todo el trabajo, no solo de quien les habla, sino de todos los que han colaborado, y yo siempre les gusta darles reconocimiento. Esta es una propuesta que se le hizo en el Instituto Armado, en un momento cuando estaba yo colaborando con ellos, a través de un trabajo de tesis, y bueno, no sé si lo hayan implementado o no, pero les pareció un buen trabajo, bueno, todo es así que, bueno, me llaman todavía, no, para seguir colaborando con ellos en esta. Tenemos la licenciatura, ya varias licenciaturas en ciencias forenses, Entonces, el trabajo multidisciplinario de estas áreas, no me voy a detener aquí, son algunos elementos con la debida confidencialidad, sobre cómo se establece un oficio, la declaratoria del quejoso ante CONAMED, y cómo se intervienen algunas anotaciones de peritaje que se llegan a hacer, y hace algunos años, aquí lo que le piden, han cambiado un poco los formatos, pero al final me gustan señales desde dónde y el qué, cómo siguen todavía, siguiendo su... La CONAMED es una institución honorable, que créanme que es totalmente imparcial y justa ante ello, y siempre hay que orientar a un paciente que la autoridad judicial debería de orientarlos primero hacia allá, y no retomar el caso ahí con una forma punitiva, no coercitiva, hacia el profesional de la salud. Aquí ese documento de oficio es cuando se ponen a salvo de que no se acreditó la personalidad jurídica del supuesto cirujano dentista y que era un técnico dental, el que después fueron detenidos dos años después, y bueno, ya, esa es otra historia que yo creo que en este medio no se debe de contar. Hemos participado en la publicación de algunos paquetes didácticos a través de ser coordinadores de seminarios de legislación, aspectos éticos y jurídicos que van de la mano. Aquí hay un documento que a mí, ya para terminar, yo creo siempre les ha llegado a ustedes a su consultorio, ustedes no necesitan comprar ningún seguro, lo que necesitan es capacitarse, informarse, y bueno, y estar colegiado para que en un momento tengan toda esta playa de conocimientos y sepan ustedes hasta dónde en conciencia sí y no hacerlo. Y bueno, siempre acreditar, ¿no?, su competencia académica. Pues resulta que habíamos iniciado así la evolución, ¿verdad?, pero a veces abusamos de la tecnología, yo no estoy en contra, al contrario, doy gracias de tener esta tecnología, pero no perdamos el ser humano, ¿no?, y el estar rectos ante cualquier situación que se nos presente y que finalmente, pues, es nuestra responsabilidad atender ello. Bien, este es un cuadro nada más de cómo, cuáles son los objetivos de establecer un sistema acusatorio penal para lo que es juicios orales, ya hay un artículo de ello, cómo se llevan a cabo los procesos. Esto es importante porque luego si los mandamos a leer algo, pues es muy escabroso y se van a aburrir, y si yo, ¿para qué? A mí yo nunca, pues nunca sabemos, ¿no? Pero es importante como colegio nosotros darles la información de toda la temática, aunque ustedes no vayan a intervenir, pero que no les cuenten, ¿no?, qué es un juicio oral, cómo se lleva a cabo, cuál es el procedimiento, cuál es la intervención en ello, y que, bueno, ya aquí vemos una conclusión de lo que es la temática, ¿no? El objetivo, finalmente, entre conclusiones, es la valoración de nuestra profesión, dignificándola con nuestro trabajo, nuestro proceder y nuestra participación en cualquier institución que representemos o institución que estemos laborando. Darle ese lugar al médico, cirujano, dentista, licenciado, como lo quieran llamar, pero de un profesional de la salud. Sí, en la caja, en términos periciales, indudablemente la caja negra en estado cadavérico, en estados como lo encontremos, ese cuerpo es la caja negra, y solo sabemos leer aquellos que, bueno, tengamos el conocimiento, pero no necesariamente en la parte forense, con conocimiento científico podemos dar cuenta de ello, que sean elementos que puedan aportar, ¿sí?, a la parte pericial de identificación. La participación en juicios orales, bueno, pues está ahí patente, ya me estoy despidiendo con algunas frases, yo siempre he dicho hay que dar la cara de frente ante todo lo que hagamos en la vida, y bueno, si tuvimos la osadía y la valentía y nos atrevimos a hacer lo que hacemos, pues a responder, ahí vas, yo no soy ejemplo de nadie, simplemente me muestro tal cual soy, y de forma natural les digo, pues aquí estoy, y para lo que haya que responder, ¿no? Finalmente, aquí esto definitivamente lo he llevado siempre, no viene gratis, viene a través del esfuerzo. Quiero mostrarles todo lo que tenemos en el colegio, todo lo grande que es el colegio, y sin nos preciar algún otro gremio, pues estamos trabajando, no paramos, no hay un día del año que no trabajemos. Agradezco a los compañeros de cabina, a todo el staff del Colegio Nacional, y bueno, pues ahí vemos, ahí tenemos el curso, tenemos del expediente, tenemos de legislación, y bueno, nada más para finalizar, bueno, pues me pongo a sus órdenes, y espero que, bueno, sea de su agrado esto que les haya servido, y bueno, pues ahí están los datos y las puertas abiertas al colegio para todos aquellos que quieran conocer todo lo que se lleva acá, y al finalizar de todo esto, pues es una gran institución que nos permite poder comunicarnos. Y hoy por este medio electrónico, felicidades a este congreso, y bueno, pues es el primero de muchos otros que vienen, y pues muchas gracias por haber compartido estos momentos conmigo, gracias a Encabina, Napo, Julio, y bueno, pues hasta la próxima estaremos, estaré yo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.